Hoy te tengo a lejos, tengo que esperar Hoy me dieron ganas de llorar Me pondré a temblar solo de imaginar Que esta noche puedas olvidar Y que ya no recuerdes mis besos Y que ya no recuerdes ni quién se odió Ojalá que esta vez no me dejes de querer Pues sin ti todo está normal Y si te vuelvo a ver yo ya no te asentaré Y yo juntos hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!